Tenemos las noticias del siguiente mes, las cuales incluyen un nuevo personaje y un nuevo evento PvP. Hola, ¿qué tal? Se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a ver el Se Avesina Cambios, todo lo que se viene en el mes de Julio. Vamos a ver qué personaje nos van a dar en este nuevo mes, para tratar de ver también qué caja nos van a dar. Pero lo primero es, principios de Agosto, nuevo evento, JCJ en curso, Reino de los Duelistas. Lucha contra otros duelistas en la isla de Pegasus, reúne fichas estelares para desafiar a Pegasus. Utiliza la habilidad EX Adaptación Ambiental. Acumula puntos de evento para obtener la nueva carta UR, Zambel la invocadora y la nueva carta SR, ataque total. Ahora, antes de ir a ver las cartas, parece ser que el evento nada más es pelear contra otros jugadores y tu recompensa únicamente van a ser fichas estelares. Lo más probable es que también te den, obviamente, gemas por estar peleando, por el número de victorias tal vez también. Pero en sí creo que el evento va más bien para desafiar a Pegasus. Vamos a ver qué tal está. Lo que se me hace raro es que haya tantos eventos PvP últimamente y muy seguidos. Hubiera pensado que este lo hubieran dejado hasta mediados, finales del mes, para que no se juntara tanto porque acabamos de tener, primero, Turbo Duelos, luego, lo de los duelos especiales y ahora esto. Y bueno, obviamente, en septiembre, a principios también vamos a tener la Copa KC otra vez. Pero bueno, vamos a ver las cartas. De hecho, algunas de estas ya las habíamos visto en filtraciones. Algunas de estas fueron los cambios de rareza. Eso es lo que normalmente pasa con los cambios de rareza. No sé por qué la última vez antes de esto, sí salieron todas en una misma caja. Pero bueno, esta lo que hace es que puedes convocar un monstruo en modo especial con el mismo nivel a este monstruo. Obviamente, jugadores de CG dirían, ah, pues nada más puedes convocar uno de nivel 2 para hacer Xyz 2. Pero en Duelings tenemos habilidades, lo cual te permite cambiar el nivel de este monstruo. De hecho, creo que la mejor habilidad va a ser duplicar nivel. Muestras un monstruo de la mano con un nivel, no sé, 8 por ejemplo. Esta se convierte en 8. Se invoca de manera especial gracias al efecto de esta. Y ahora sí, puedes hacer Xyz rango 8. O simplemente usar tu nuevo monstruo de nivel 8 de gratis. Lo siento que es una muy buena carta. Y lo mejor es que nos la van a regalar. Y la carta SR, All Out Attacks, dice, si un monstruo es convocado a modo especial, mientras esta carta esté boca arriba en el campo, cambia la posición de ese monstruo a boca arriba en modo ataque. Y este debe atacar si puede, durante el turno en el que fue invocado a modo especial. Entonces, no hay tanto wow. Pero te sirve muy bien contra decks que se dedican a poner monstruos en modo de defensa. Por ejemplo, los super pesados que te atacan en modo de defensa. Esta es una super buena carta en contra de ellos. O igual, si tu deck se dedica a invocar a tus monstruos, pero los invoca en modo de defensa y los quieres usar para atacar, también puedes usar esta carta para cambiarlos y poder atacar. Entonces, tiene sus usos, pero es muy específica. Por el momento le diremos me. Luego, también a principios de agosto, el evento secundario para el evento FOTACJ es Bingo, Misiones de Liga de Turista, y la cual te dará la carta SR que ya tenemos antes. No sé por qué dice nueva. Mago de Fuego Rápido. O igual, ¿y si no la tenemos? ¿Y simplemente lo vimos en filtraciones? Ya ni me acuerdo. Según yo, sí la tenemos. Corríganme en los comentarios. Pero bueno, es una carta muy mala, así que no se va a usar. Luego tenemos mediados de agosto, duelo de asalto. Temed al Meglor. Lucha para obtener la nueva carta UR, dispositivo de arranque no autorizado, y la nueva carta SR, armadura de óptica muflaje. Para los que no tengan a Primo, lo van a poder obtener, y obviamente nos van a dar alguna nueva habilidad. Supondría yo, casi siempre que repiten un evento, es con nueva habilidad. Lo raro es que no lo dices, así que bueno, recemos porque si venga algo nuevo. La primera carta, la UR, es un monstruo de unión, de 500 ataques, y lo que hace es, una vez por turno, puedes equipárselo a un monstruo boca arriba de controles, o desequiparlo y convocarlo de manera especial. Como todos los monstruos de unión, y también el monstruo equipado, si fuera a ser destruido en batalla o por efecto, destruye esta carta en su lugar. Y si esta carta es destruida y enviada al cementerio, mientras está equipada a un monstruo, puedes convocar de modo especial esta carta. Pero no te puedes usar este efecto una vez por turno. Está decente porque se recicla a sí mismo y te protege a un monstruo, entonces... Digo, lo malo es que sigue siendo un monstruo de unión. Si los monstruos de unión se pudieran equipar desde la mano, diría chachido, bien. Pero como no lo hacen, pues no es la gran cosa. Y la carta SR, también ya la hemos visto antes de infiltraciones. Armador de camuflaje. Solamente se puede equipar a un monstruo de nivel 1. El monstruo equipado puede atacar directamente a los puntos de tu oponente. Lo mismo que la anterior carta. Esta sí podría haber uso, gracias a las habilidades. Nada más cambias el nivel de tu monstruo super poderoso de 4.000, 5.000 de ataque. Lo conviertes en un monstruo de nivel 1. Si lo equipas, GG. Luego nos vamos al evento secundario de mediados de agosto. Circuito de misiones en curso. Completa misiones para correr por el circuito. Y conseguir una nueva carta SR. Disparo de equipo. Además, fantasmas podrán aparecer, supera fantasmas y consigue los accesorios. Vale, disparo de equipo también es otra carta que ya habíamos visto antes. Básicamente, durante la Battle Phase, puedes seleccionar una carta de equipo que esté en uno de tus monstruos en modo de ataque. Y un monstruo en modo de ataque de tu oponente. Y equiparle esta carta. Y luego se procede a una batalla entre ambos monstruos. El que antes estaba equipado y el nuevo equipado. Entonces, aquí generalmente lo que vas a hacer es poner equipamientos que te perjudiquen. Ejemplo, creo que los Noble Knights tienen un equipamiento que puede estar destruyendo cartas de magia y trampa. Pero te está quitando 500 puntos de ataque. Entonces, esta carta sería buena. Le pasas ese decremento a tu oponente justamente en la batalla. Lo destruyes. La carta de equipo se destruye. Pero, al ser una carta Noble Knight, se vuelve a equipar a tu monstruo. Y ya no tienes el decremento. Bueno, creo que funcionaba así la carta de equipo. No recuerdo muy bien. Corríjame en los comentarios si me equivoco. Entonces, muy situacional. La dejaremos como me por el momento. Luego, finales de agosto. Camino del duelista. Sexal. El alma de las invocaciones exis. Avanza para obtener la nueva carta URZW. Armas Leo. Y la nueva habilidad exclusiva de Yuma y Astral. Al fin van a dar armas Leo. Desgraciadamente no nos dicen qué habilidad va a ser. Pero supondré que va a ser la de armas Leo también. Antes se los voy a mostrar. Pero primero vamos a ver qué es lo que hace la carta en sí. Porque es la que nos interesa. Necesitas dos monstruos de nivel 5. Es un monstruo genérico. Eso es lo bueno. No puede atacar directamente. Una vez por turno, puedes desacoplar un material de esta carta. Añade un monstruo ZW desde tu deck a tu mano. Puedes seleccionar un monstruo utopía de controles. Equipa este monstruo en el campo a este objetivo. Este gana 3.000 de ataque. Es que se gana todo el ataque del monstruo este. Y durante la battle phase. Si este monstruo equipado ataca este turno. Puedes enviar esta carta de equipo al cementerio. Luego el monstruo que antes estaba equipado. Puede hacer un segundo ataque a un monstruo de tu oponente. Ojo, no va a poder atacar directamente. Tiene que ser a huevo a un monstruo. A otro monstruo. Y luego de las habilidades. En realidad hay dos. Pero me imagino que va a ser la otra de sexal. Ya que la última vez que pasó este evento. Dieron dos habilidades de transformación sexal. Y pues también precisamente esta habilidad. Menciona a Leo Arms. A las armas Leo. Entonces lo que hace la habilidad es lo mismo. La habilidad se activa una vez que tus puntos de vida son 2000 o menor. Y se transforman en un monstruo en sexal. Y después de eso pueden activar las habilidades. Solamente una vez cada una. Lo que no dice es si podemos activar las dos el mismo turno. Pero bueno. La primera vez juega un ZW Leo Arms. Con cero ataque y defensa desde fuera del deck. Este no puede ser sacrificado o usado como material. Cuando hagas una invocación exis. Lo raro es que es un exis. No lo puedo usar como material. Pero bueno. Me imagino que se refiere más bien a que no puedes poner otro exis encima de este. Quiere decir no puedes hacer una evolución o un rank up como le quieran decir. Saben eso para que no puedan abusar de él. Entonces más bien lo que vas a hacer es tener una utopía y equipárselo a este. Y la otra es selecciona hasta tres monstruos ZW en tu cementerio. Acóplalos al Leo Arms que controles como materiales exis. Luego puedes regresar todos los monstruos ZW en tu cementerio a tu deck. Ya que ahora que ya tienes materiales de nuevo. Puedes activar el efecto de Leo Arms. Y buscar los monstruos ZW que regresaste. Este segundo no lo veo tan útil. Pero bueno. En realidad el otro tampoco es tan útil. Pero por lo menos te da 3000 puntos de ataque extra a tu utopía. Entonces. La verdad no siento que sea la gran cosa. Pero el monstruo si va a ser de utilidad. Especialmente para cuando uses la habilidad. Que te permite sacar cualquier arma ZW. Ya que hay algunas que son de nivel 5. Y las vas a poder invocar de manera especial. Ya con eso vas a hacer a este Leo Arms. Y ya que tengas una utopía. Listo. Lo equipas. Vale. Luego nos vamos a finales de agosto. Investigación de misiones de Duel Links. No dice que calcados nos van a dar. Pero bueno. Y luego tenemos. Sábado 28 de agosto de 2021. Las finales de la copa KCGT. Lo dice es que quedaron mejor la otra vez. Aquí van a estar participando. Junto a otros 9 duelistas. Para ser un tal de 25 duelistas. Que lucharán por el título del campeón. Vamos a ver quién se lo lleva. Y luego. Finales de agosto. Obtén un nuevo duelista legendario. Obtén cierto personaje. Obtén objetos exclusivos del evento. Obtén objeto avión dorado. Para desafiar al personaje del evento. Los artefactos cronomalos. Demuestran que existe otra dimensión. Esto obviamente se refiere al personaje de Trey. Tres. Tri. Como le quieran llamar. Hermano de cuatro. Y desgraciadamente no nos dice. Qué carta nos van a dar. Pero inferiré que nos van a dar. El avión dorado. Ojo. Eso simplemente como dice. Es objeto del evento. Eso quiere decir. El objeto que nos van a dar. Es algo parecido a esto. Que están viendo en pantalla. Y con eso vamos a poder desafiar al duelista. Pero bueno. El ser una carta que todavía no tenemos. Y ser un poco emblemática de él. Me imagino. Por eso la están dando así. Entonces me imagino que. Sí nos van a dar. Esta carta. Con este nuevo personaje. Y también con esto. Podemos inferir. Que la siguiente caja. Va a ser de Cronomalis. No sé qué tan buenos sean. Como para venderte la caja. Diciendo. Mira aquí vienen Cronomalis. Aún así no siento que sea. El arquetipo. Para vender una caja. Así que. Yo esperaría que la siguiente caja. Sea más. Soporte a diferentes decks. Para tratar de venderla. Ya que es la última caja. Antes del siguiente mundo. Y saben que la gente. Va a estar ahorrando sus gemas. Cronomio va a tratar de hacer. Que gastemos esas gemas. Que estamos ahorrando. Pero bueno. Lo que dice de otra mención. Justamente. Lo mencionó Trey. Antes de irse. Que era su investigación. Y algo de dimensión. No sé si tiene alguna relación. Con ARK5. O si simplemente. Es del mismo sexal. Lo más probable es que sí. Que sea lo del sexal 2. Y bueno. Aparte de eso. Tenemos actualizaciones planeadas. Para agosto. En mediados de agosto. Mejorará la pantalla de duelos. Con decks prestados. Eso es en la escuela de duelos. Para que los jugadores. Puedan encontrar los últimos duelos. Con decks prestados. Más fácilmente. Se han añadido pestañas. Y el contenido más reciente. Aparece antes. Muy bien. Generalmente. Cuando te metes. Se va hasta la primera. Que no hayas resuelto. Eso quiere decir. Si eres alguien que está ahorrando gemas. No vas a poderte ir hasta abajo. Porque seguramente vas a tener varias. Que no has hecho. Entonces. Me. Yo casi siempre tengo que scrollear hasta abajo. Así que esto está muy bien. Porque ya siempre podemos ver los decks. Luego luego. Que nos están dando las nuevas cacas. También. Se mejora la visibilidad. De los consejos. Sobre cómo usar decks prestados. Quién sabe cómo van a hacer esto. Y se añadirá banners. A la página de información. Que lleven a los duelos. Con decks prestados. Eso quiere decir. Me imagino que es la página de carga. La que siempre te pone algún consejito. Aquí cuando lo leo. Infiero que es un consejo particular. Para cada uno de los decks prestados. Pero no creo. Me imagino que va a ser. Un consejo general. Para todos los decks prestados. Y además de los eventos. Habrá más campañas. Cartas. Utilaciones. De varias funciones. Vale. Muy bien. Creo que lo más importante de aquí. Es aparte del nuevo personaje. Y que quién sabe. Qué vamos a tener con la nueva caja. Creo que son las nuevas pvp. Vamos a ver. Cómo hace Konami. Para este nuevo evento pvp. A ver qué tal está. Díganme ustedes. Qué opinan en los comentarios. También díganme. Qué opinan sobre las cartas. Por mi parte. Eso era todo. Muchísimas gracias. Por ver este video. Recuerden dejarle like. Si les gustó. No olviden suscribirse al canal. Si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.